qué chévere qué bonito es estar caminando por acá para presentarles nuevamente un lugar tan bonito de la zona que une Cajamarca y la zona de amazonas ya pase ya el puesto de vigilancia y miren la llave dice corral quemado y se ayuda guau qué chévere corral quemado y hoy me estoy yendo para allá para presentarles ese ese puente histórico que se llama puente corral quemado más conocido como corral quemado pero en verdad su nombre se llama 24 de julio con una longitud de 208 metros imagínense es un atardecer tan bonito los cerros ahí ve mire un cielo azul todo impresionante un sol radiante guau mire ve todo bacán impresionante mire ahí está el sol guau es el sol y nos movemos para acá chacras cocos cerros impresionante mire la movilidad nos están moviendo para allá y allá justamente hay un puente mire a la a la mano izquierda hay un puente antiguo guau qué chévere qué bacán es guau mire ahí ve ahí está el nombre del puente 4 de julio con la longitud ve ahí guau ahí mire no mire es la película y de la visita perú no mire no mire no mire no mire no mire no mire mmm mire allá ya estamos ya comenzando para mostrarte el puente antiguo impresionante ese puente lo que pasa que ese puente es el antiguo de la parte de allá es antiguo ese puente mire tan impresionante ese puente wow es el puente antiguo hecho por arquitecto Fernando de la Monteterre y acá es el nuevo wow impresionante este puente tan bonito tan impresionante sobre las aguas y el río Marañón impresionante hacia abajo guau guau ¡Guau! ¡Guau! Mira, es impresionante este puente, todo bacán, todo hermoso, super bacán. Es tan hermoso y tan impresionante este puente. De verdad que yo me emociona ver caminar por este puente tan bonito, tan espectacular y tan hermoso. El puente de Correal Quemado. Un impresionante puente, de verdad que admirable, entre Cajamarca y Amazonas. Es tan bonito, tan espectacular. ¡Guau! De verdad sorprendente. Me doy la vuelta ahí y mire, ve. Es increíble. Qué bacán este puente. ¡Gracias! 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 Hoy vamos a recorrer este puente, mire, de la parte de acá hacia allá. Yéndonos nuevamente donde vienen los cocos. Lo impresionante que es recorrer este puente, mire. ¡Guau! Qué impresionante. Me encanta este puente. Un puente extraordinario de poder, de poder verlo tan bonito y tan impresionante, ve. Impresionante, ve. ¡Guau! Imagínese. Tremenda carga de los volvos. ¿Cómo se mueve? Se mueve demasiado este. Impresionante, ve. Guau! Qué bonito. Qué bacán. Qué impresionante. Vamos. Vamos. Vamos avanzando Porque De verdad que es impresionante Hacer este circuito Voy a ir corriendo porque Me da un poco miedo Pero la verdad que Es muy impresionante Es muy impresionante este Recorrer este Este es el río El río Marañón Que cruza este puente Corral quemado Impresionante Ya estoy por acá Y ya viene un camión Que bacán Y le pasa un Es un camión Que bonito Y sigue mire Pasando Lo impresionante que es Recorrer este puente Que es uno de los Puentes más grandes Que tiene Que tiene el Perú Y que cruza De Cajamarca Al Amazonas Así que chévere Ya conocimos Viajero Tan bonito Y tan espectacular Este puente Miren Wow Impresionante Mira Impresionante Es el puente El otro Wow El puente De Corral Quemado Así que viajero Te invito Te invito Para que te suscribas A la página De Perú Para viajeros Al canal de YouTube Como Clay Alcor Comenta Comparte Suscríbete Y de verdad Que este video Es bonito Para ti Porque es vivencial Caminando Por el puente De De Corral Quemado El puente 24 de julio Con 208 Metros De largo Sobre El río Marañón Impresionante Muy impresionante Muy bonito De verdad Que para mi Es una excelente Oportunidad De recorrerlo A pie Siempre lo había hecho Con carro O moto Pero esta vez Lo hemos recorrido Al puente De una manera Todo A pie Y ya Estamos yendo Dirigiéndonos Al pueblito De allá Que se llama De Corral Quemado Que se deja Cajamarca Y es el inicio De Amazonas Ahí está Ve Guau Corral Quemado Y ahí están Las portadas Ve Las portadas De De como se llama De Gocta Y de Cuélaco Para que los turistas Vayan a A conocer Los sitios Tan bonitos Del Del norte Del Perú Oriente Que bacán Que bacán Que bacán Así que Así que gente Servida Servida Muy servida Y comparte Este video Como una nueva Y bonita aventura En un atardecer Hermoso De